¡Suscríbete al canal! Que hoy, por cierto, han tenido su última sesión de preparación de cara a este enfrentamiento. Estaremos pendientes de la evolución de Marcos André porque el delantero brasileño sigue con molestias en el pie y se valorará su situación en las próximas horas. Esto ha sido lo que ha comentado sobre el choque Paulo Petzolano. ¡Suscríbete al canal! Estamos trabajando a ver si... tratando de que llegue para este partido. Él tiene ya mejores sensaciones, se siente mejor. Está trabajando mucho en el gimnasio en los momentos que estaba lesionado. Entonces no es que esté parado y tenerlo lo antes posible. Ojalá lo tengamos para este partido. Y si no está, estará para el que viene. Pero tenerlo bien es un puesto que yo doy muchísimo margen de error. Y si en algún momento tomo la decisión de que le toque a Jordi o al que le toque, va a tener muchísimo margen de error. Lo he hablado con Jordi y todo y yo ese puesto lo apoyo mucho. Por su parte, el Real Valladolid Promesas recibe al club deportivo Covadonga. Los de Julio Baptista vienen de un meritorio triunfo ante la Arandina a domicilio y buscarán encadenar otra victoria en casa para levantar ya de una vez el vuelo y empezar a cosechar buenos resultados que los alejen de zonas peligrosas. El partido tendrá lugar en los anexos este domingo a las 12 de la mañana. Y después del parón de selecciones en Balón Mano Femenino, vuelve la división de honor y vuelve también a Huerta del Rey. El Balón Mano Aula ya saben que está firmando un inicio realmente espectacular a pesar de perder el otro día contra el Costa del Sol Málaga y el siguiente rival será Porriño, uno de los llamados también a estar en la parte alta de la tabla. Mañana a las 5 de la tarde se disputará este duelo en Huerta del Rey y el club ha anunciado que es el día del Balón Mano Base. Así que cualquier persona que juegue en las categorías inferiores de cualquier club de Balón Mano puede acceder de forma gratuita a este encuentro con la camiseta de su equipo. Algo hemos presumido nosotros es de que hemos mantenido nuestra plantilla y si algo puedo hablar de Porriño es de que ha mantenido su plantilla e incluso la ha mejorado. El ambiente es de responsabilidad, de saber lo que están jugando y sobre todo de mucha, mucha profesionalidad. Veo el equipo súper profesional, veo el equipo súper serio, trabajando muy bien, trabajando con la conciencia de saber que es una gran oportunidad la que tenemos y a todos los que van detrás de nosotros o con nosotros les hemos ganado ya. Solo nos falta Porriño y ganar a Porriño sería distanciarnos de todos ellos y sería una muy buena opción para estar cerca de los tres primeros y alejarnos un poco de los de después. Bueno, ya lo acaban de ver. Después de un tiempo de baja, Miguel Ángel Peñas ya recibió el alta médica que le permite volver a entrenar al aula. Ya se ha incorporado esta semana en los entrenamientos y aunque ya estuvo en alguna ocasión con el partido contra el Atlético Guardés viendo a sus jugadoras en Huerta del Rey, ya pudo hacerlo de nuevo desde los banquillos. El entrenador se muestra muy ilusionado por su vuelta. Aunque me he incorporado ayer a los entrenamientos, yo he estado visitándolas, todas las que he podido, he estado aquí prácticamente todos los días junto con ellas. Estoy muy contento por el retorno, evidentemente. Ya sabéis que esto para mí es algo muy importante, el estar vivo permanentemente y tener esta capacidad de no parar. Cuando te paras un poco parece que se te cae el mundo encima. Y bueno, quiero agradecer a la gente que se ha preocupado, la gente que me ha llamado, que me ha escrito. Bueno, un mogollón de gente que la verdad que se ha preocupado por mi salud. Y bueno, la verdad que estoy muy agradecido y quería comentarlo. Y tan solo unas horas después del partido del aula, llega el partido del Atlético Valladolid. A las ocho y media tienen la cita los gladiadores azules dirigidos por David Pisonero. El rival será otro también equipo potente de la Liga Sobal, que es el balonmano Logroño. Los de David Pisonero están preparando este enfrentamiento con mucho optimismo después de la última victoria frente al Cuenca. Y si logran mostrar esa versión, la victoria estará más cerca. Es un equipo con muchos recursos tácticos, con muchas variables, con muchísimos jugadores de calidad y con distintos registros. Pero el objetivo más inmediato es competir con ellos y un poquito el objetivo de Cuenca. Estar hasta el final con opciones de puntos, tener competición. Este creo que es un objetivo que nos plantamos al principio de temporada, que es competir absolutamente con todo el mundo. Queremos seguir un poco en esa ambición, no de seguir ganando, que es lo complicado, sino de esa ambición de querer victoria de competición, de ese carácter. Yo creo que en esto seguimos trabajando muchísimo y es un aspecto muchísimo más psicológico que otra cosa. Y seguimos con las buenas noticias del Atlético Valladolid porque Alejandro Pisonero ha sido convocado con la selección española junior. Hace tan solo unos meses lograba el oro en el Mundial Juvenil y ayer volvió a ser citado para el Combinado Nacional. Jugará además un partido amistoso frente al Atlético Valladolid. Y también habrá partido de rugby en Pepe Rojo. El domingo a la una de la tarde el Chami vuelve a su casa y se enfrentará a un equipo que no le pondrá para nada las cosas fáciles. Jugará este domingo también el BRAC frente al Ciencias de Sevilla pero lo hará a domicilio a las 12 y media. Ha llegado el momento de cambiar tu vieja línea de cobre por fibra óptica. En Fiber Green te ofrecemos llamadas ilimitadas a picos nacionales, 500 minutos a móviles y además conexión a internet de 300 megas de velocidad por solo 26,98 euros al mes para siempre. Y ese es el menú deportivo que podrán degustar todo aquello que quieran disfrutar del deporte vallisoletano. Ahora les dejamos con el tiempo. Buenas noches. ¡Gracias!